Hola amigos de YouTube, es el amigo Roqueo Santos y nos ha grabado lo que es la Unión Ganadera está haciendo un poco de aire, bueno, aún mucho de aire, ¿verdad? entonces, pues nos vinimos aquí a lo que es, a grabar, a grabar vamos a ver las instalaciones de la Unión Ganadera la Unión Ganadera, pues es este, aquí, bueno, es una regional de Chihuahua pues son unos ganaderos, es una, es un gran terreno aquí, es una asociación aquí es donde se hacen las aéreas de Expogan pues ya tiene rato que no se hacen, por lo mismo por la pandemia pero aquí, aquí es donde se llena, se llena de gente entonces, ahora lo que, lo que venimos a ver, pues son algunos toros bueno, lo que hay aquí más son toros pecerros, vacas y pues venimos a mostrarles un poco, un poco de lo que hay por aquí aquí se ve que está medio abandonado por lo mismo, por la pandemia pero miren, vamos a mostrar aquí lo que son las, unos ejemplares pues vamos a pasar de por acá y luego ya vamos a ir y ya vamos a pasar adelante miren aquí a lo lejos tenemos pues un caballo y luego aquí son unos ponies aquí pues tenemos a un ejemplar este no, este no sé bueno, está muy machín este toro, miren está posando ahí a la cámara vamos a acercarnos un poco más sin molestarlo, claro no se van a alterar y pues aquí aquí ahorita supone que hay una exposición pero la verdad no veo a mucha gente a eso viene también la exposición y no están vendiendo toros y nada más aquí, aquí hay bastantes ejemplares bastantes hay becerros, toros caballos ahorita pues están ahí nomás en el solecito no está haciendo frío, la verdad yo me vine así sin sin chamarra ahora sí miren nada más no viene, no viene la descripción como les comento pero pues viene siendo un toro son puros toros de de registro como le llaman aquí ahorita están en la hora de comida muy suave, muy suave se ve todo esto por aquí y ya les digo está haciendo mucho aire yo creo que se alcanza a ver en ese árbol que está ahí de repente llegan las rachas que casi levanta el sombrero caray pero no pasa nada aquí andamos vamos a seguir grabando yo creo que todas las instalaciones miren nada más miren nada más qué belleza animal un caballo y también no viene el registro lo que es la el nombre pero bueno está muy muy suave aquí están otros toros igual la hora de botana la hora de comida aquí si dice dice lo que es la pues el registro dice el rancho latinaja este viene en Onoaba Chihuahua Charolais este es un Charolais bueno en realidad yo de toros no sé hace mucho si no dice lo que es qué tipo de toro pues no lo único que conozco es el toro cebuy eso que por la proba por cierto no he visto ninguno hasta ahorita aquí está otro ejemplar este también es de la crianza de la tijera se llama aquí centro ganadero de la tijera aquí está lo que es un caballo por allá a lo lejos están otros dos y por allá está otro toro ahí está y pues bueno vamos a seguir aquí como les digo aquí es donde se llena de gente todo esto todo esto cuando está lo que es el expogán pues como les digo es bien emocionante estar caminando por todas las calles es la gente pues llena llena hasta aquí aquí está vacío claro no hay nada pero les digo está muy suave cuando estaba todo lleno todo lleno lleno de gente vamos a acercarnos a allá a las que son las gradas vamos a ver cómo se ve nada más aquí es donde hacen así como carreras bueno concursos pues miren es este los borregos los tipo explanada pues aquí todo esto se llena de gente hacen algunos concursos no sé de ponis borregos o atrapar el marranito encebado por decirlo no sé huele a la imaginación les digo aquí está muy muy suave para venir a echar la vuelta está suave voy a voy a pasar por allá también vamos a ahorita me devuelvo por este lado porque aquí es donde están explanadas vamos a ver qué se ve acá viene una persona con un una tolva de traer para hacer la botana los mismos este toros vamos a verlos por acá es lo que más abunda contigo mira nada más no me andaba cayendo ahí voy a ir saludando esto lo tengo que quitar no si lo voy a dejar miren nada más aquí es donde están todos sus toros aquí aquí están hay bastantes bastantes toros se ven cuánto pájaro hay por allá y pues aquí les digo está muy cerca en las comunidades allá lo dejo se ve el cerro con él y luego por allá se ve el cerro el cerro grande creo que ese es el cancillo de aquí vamos a seguir por acá porque si está se escucha el ruido el viento vamos ahora vamos a seguir a ver cómo se ve este es el logotipo miren el logotipo de la unión ganadera sí aquí les digo bastantes puestos bastante gente aquí es donde están los sanitarios ahorita pues les digo no hay nadie pensé que iba a estar lleno de gente pero pero no o sea bueno lleno de gente me refiero a los que vienen a traerlos los animales a la exposición pero no esto sí aquí pasaremos por donde están los bueno no pues está vacío no vamos a pasar por ahí ni lo vamos a poner así de lejos nada más porque pues está vacío aquí donde está la exposición de los caballos toros borregos chivos de aquí donde hacen la comida pero les digo ahorita está está solo por acá pues está también donde están las instalaciones aquí donde se ponen los animales también a ver qué pasa aquí les digo venimos así grabando yo pedí permiso pedí permiso para entrar les dije que si me podían hacer el favor de dejar pasar o sea me dijo el guardia que no había problema así que no creo que moleste a alguien por aquí les digo es donde se pone la gente a ver los animales aquí es donde está el pasillo para para observarlos aquí es donde se pone lo que son los conjuntos conjuntos esos norteños esos que nos gusta nos gusta bastante estarlos viendo pero no no aquí ahorita no hay nada aquí en la explanada de hecho antes no estaba techado ahora pusieron una techumbre bien suave un domo como le llaman aquí vamos a tomar noticias panorámicas vamos a ponernos acá a este lado miren nada más ahí está un extremo ahorita vamos hacia allá vamos a ver si podemos subir lo que es el de aquel lado ahí se encuentra lo que es el palenque yo nunca he entrado al palenque la verdad pero hoy nos han presentado varios artistas los grandes claro como Vicente Fernández este no sé Jenny Rivera Grupio Rivera bastantes ya les digo miren hace falta hace falta haber más más gente aquí toros esperemos que se acabe lo que es la pandemia para poder hacer que se vea que se vea por aquí voy a tratar de subirme ahí este vamos a a ver que se ve por cierto acabo de ver un toro vamos a devolvernos con todo un toro blanco pero ese es como de como les puedo decir es como un una estatua bueno aquí está muy vacío pensé que los toros ya les digo más movimiento pero no el movimiento lo está haciendo pero el aire vamos a tratar de subirnos ahí donde está bueno aquí está el teatro del pueblo y ahorita nos devolvimos allá para ver los toros y hacemos corto el video que daban diez minutos no hay que extenderlo porque a veces se da tanto que ver o no se se le va el tiempo miren nada más aquí es donde se llena de bares vamos a meternos ahí no creo que haya problema no está acercado y pues en realidad si me dicen algo pues acatamos la orden vamos a pasar por aquí aquí es donde está lleno de gente muchas veces ahorita está pues abandonado este parece parece como si fuera un pueblo fantasma así como las películas miren yo creo que estaría suave para hacer un tipo sketch miren nada más así como las películas del viejo oeste se ve suave parece que es pura madera así es pura pura madera vamos a ver a ver si cruje la madera ahorita que me está subiendo ahí en las escaleras no no son de madera esas escaleras vamos por arriba a ver si no si me dicen algo aquí no pensé que era de madera es de madera pero está sobre no creo que haya problema bueno se ve muy frágil creo que no me voy a subir tan allá aquí es una vista muy suave está muy suave ahí está ahí crujiola estos son son triplais se ve muy suave miren desde aquí se alcanza a ver lo que es la carretera libre la vía corta parral se le llama miren es una chulada de vista aquí pues ahorita abundan lo que son las palomas está lleno de palomas de pájaros pero miren nada más bueno como no le hago mucha confianza a esta madera estoy pasando por donde se supone que están las las uniones si miren parece un pueblo un pueblo fantasma de hecho ahí tiene tiene el nombre ya lo alcancé a ver dice pueblo pueblo viejo pues si si se ve pueblo viejo aquí como les digo es una una escalera llena de no se puede decir caballeros en los baños de caballeros y damas a lo mejor nos dicen bueno está muy suave yo creo que para hacer hasta una película como les digo la película del viejo oeste vamos a grabar lo que son los toros ya para bajarnos de aquí miren ¿a poco no? una película de vaqueros se ve muy suave bueno bajamos para abajo y luego grabamos los toros para no ser más extensos lo que es el video de nada más bueno vamos a poner pausa y grabamos allá de aquel lado ya por último vamos a grabar aquí miren vamos a a ver estos si tienen lo que son los registros cerrancho pillas azules toretes vaquillas y semen todo el año vamos a acercarnos un poco más un gucharola aquí están otros otros toros otros ejemplares bueno ya hay por aquí el lado hay gente vamos a irnos por este lado está muy suave un toro viejo bueno no sé si se se escuche bien por el aire como le digo se arriesia se pone más fuerte un toro criador de ganado y nada más muy suave estos toros y la verdad se ven muy muy fuertes pero bueno ya como les digo hicimos la vuelta ya venía mucho mucho que no venía para acá como tres años tres años de la última vez que vine para acá y la verdad pues no ni siquiera entré o sea ya entramos yo creo que sí unos cinco hay que molestar porque están muy a gusto ahí este toro se ve muy agresivo no hay que acercarse mucho porque la verdad empieza a batalear y quién sabe se puede lastimar porque se le pegaría los tubos aunque pudiera ser que que no aquí tenemos a dos becerritos no dice la descripción apenas están saliendo los cuernitos no sé qué edad tenga la verdad estoy muy malo para calcular la edad en realidad pues no puedo decir que tiene un año dos años o algunos meses porque pues ya ven que nacen grandes bueno aquí tenemos otros dos torotes aquí la verdad no he visto esos toros que les digo de la joroba miren nada más puro puro toro vamos por este lado aquí no hay nada aquí están otros otro toro otros dos toros aquí está otros tantos por este lado aquí está esto se ve muy suave nada más estos parecen unos búfalos unos torotes bueno pues yo creo que sería sería todo porque pues acá ya no hay nada ya les digo pues aquí es donde estábamos ahorita donde partimos y pues aquí es como les dije ahorita lo que es la unión ganadera este aquí está a la salida a Coutemoc por la carretera Día Corta Parral y pues bueno ahora con el día ya les he dicho como otros días el clima de Chihuahua es muy inestable muy raro hace menos de una semana tuvimos tres días con mucho mucha agua ahora pues está haciendo aire está haciendo mucho aire y ahí en estos dos días pasados estuvo mucho calor pero pues ya estamos acostumbrados nosotros los de Chihuahua y bueno yo creo que aquí termina lo que es el video vamos a a tratar de hacer otro más delante como quiera ya cuando esté lo que es el expogán cuando esté el expogán le vamos a vamos a venir a echar la vuelta y pues veremos a ver qué se puede se puede grabar el expogán tiene que pues tiene que serse o sea necesitamos que que se quite todo esto que le llamamos la pandemia nos tiene a todos pues parados se puede decir pero pues ya ya les digo vamos a a tratar de hacerlo un video más completo a lo mejor y con menos aire y de eso se trata de hacer las cosas bien y pues bueno ya volvimos aquí al a lo que es el teatro del pueblo rancho viejo como dice yo vamos a tomar unas selfies ahora que no por aquí y pues ya cortamos aquí el video entonces hasta la próxima ya les digo su amigo Rodrigo Santos se despide usted vamos a seguir grabando más adelante y pues que estén muy bien saludos a todos y cuídense mucho hasta la próxima